más son las más deliciosas de camote morado si a mí también me gustan mucho estela empanadas de camote morado el chueco flores dice me vende una tía si hay telas hay mañana que pases para las llevas grisel victor la hermosa saludos desde cuernabaca morelos saludos saludos grisel saludos también para ti muchas gracias leslie velasca saludos desde veracruz bendiciones gracias gracias igualmente saludos desde oaxaca saludos igual también para saludos para toda mi gente que me ve guilla ramírez hola buenas tardes días saludos desde nueva york hola buenas tardes de las empanadas que tienen la receta de las empanadas sí sí ya se los voy a subir mañana o al rato ya la ya la tengo ya estoy preparando para subir la receta para las personas que me han pedido qué deliciosas me acuerdo cuando yo las compraba cuando iba igual a guerrero sí por ahí este venden muchos las empanadas en chilpancingo en estas empanadas y pues aquí no tienen mucho que empezaron a traer este el camote este morado y y ya pues yo cuando se me antoja algo si de ahí las cosas más las preparo porque está uno acostumbrado a comer este que las compraba uno allá y y aquí pues a veces hay cosas que no no las en